La primera lectura de hoy está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Esta carta nos lleva inmediatamente al lenguaje del futuro y de la esperanza. La razón por la que el apóstol habla del bien futuro es porque indudablemente sus destinatarios están pasando por graves dificultades. Y cuando uno se vuelve cristiano, asume su fe y llegan las dificultades, es inevitable la tentación de dar paso atrás. Eso es exactamente lo que no quiere el apóstol Pedro que nosotros hagamos. Y por eso nos habla el lenguaje de la esperanza. ¿Pero qué es la esperanza cristiana? ¿Cuáles son nuestras razones para afirmar que hay un bien futuro? ¿Por qué nosotros podemos suponer que las cosas van a ser mejor más adelante, si al contrario lo que hemos visto es que estamos pasando por un tiempo muy difícil? Hace poco yo mismo hice una encuesta, una encuesta informal, a través de internet, preguntando a las personas una sola cuestión. ¿Considera usted que el mundo que van a encontrar las nuevas generaciones va a ser más difícil o va a ser más fácil? ¿La situación va a ser mejor o peor? Y casi un 90% de la gente que respondió a la encuesta dijo, la situación va a ser más difícil. Estamos viviendo tiempos complejos y así como sucedió a los destinatarios de Pedro, así también nos pasa a nosotros. Ellos estaban pasando por un mal momento, las cosas se habían ido empeorando, y en esas circunstancias Pedro les dice que tienen una esperanza viva y los felicita porque aman a Cristo a quien no ven. Ese parece un lenguaje extraño, pero es un lenguaje sumamente actual. ¿Me explico? Nosotros estamos en circunstancias muy parecidas, entonces tenemos que preguntarnos si la manera como habla Pedro se aplica también a nosotros. ¿Qué razones les da? ¿Por qué, repito, nosotros podemos creer que van a mejorar las cosas? Debemos notar que Pedro no dice que las cosas van a mejorar inmediatamente, próximamente, ni siquiera dice que se van a mejorar en esta vida. Y esta es una característica de la esperanza cristiana. Nosotros no somos ilusos. Nosotros no estamos suponiendo que de un modo, por decirlo así, mágico, todo se va a arreglar. Eso no es ser cristiano. Nosotros sabemos de quién es la victoria. Esa es la raíz de nuestra esperanza. ¿Cuándo llegará esa victoria? Es algo que no podemos responder. Pero Pedro nos dice que eso no es lo más importante. Para algunas personas esa victoria llegará después de la muerte. Y alguien dirá, ese es un consuelo demasiado pobre. Y nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te parece demasiado pobre que hablemos de lo que va a suceder después de la muerte? Si piensas en lo que es la eternidad y si piensas en lo que es esta vida, yo creo que no hay duda de qué es lo más importante. Entonces, en realidad el mensaje de Pedro es, tú ya sabes de quién es la victoria, tú ya sabes que esa victoria vendrá y aunque llegara tarde, aunque esa respuesta que tú quieres llegara muy tarde, por tarde va a llegar para llenar toda tu eternidad. Así que no dejes de alegrarte, así que no dejes de trabajar, así que no dejes de caminar. Hay una frase muy bonita que yo creo que recupera mucho esta idea. De manera que frente a la brevedad de la vida, la magnitud del premio que nos espera, básicamente en la plenitud de la comunión con Cristo, el Resucitado, el Señor Glorioso, rebasa toda expectativa. Resumen, la comunidad a la que Pedro le escribe, tiene graves dificultades y está pasando un mal momento. Y Pedro alienta su esperanza, ¿cómo? Recordándoles que la victoria es de Cristo y que por tarde que llegara esa victoria, va a llenar toda su eternidad.